¿Qué es la misión, visión y valores que no solo se plasman en un cuadro? Sino que su esencia será cambiar para bien la historia y calidad de vida de los meridianos. Presentan la nueva imagen institucional del Ayuntamiento de Mérida. Guión, foto, Joaquín Chan Camal. Presentan la nueva imagen institucional del Ayuntamiento de Mérida. Guión, foto, Joaquín Chan Camal. Tras la proyección de un aplaudido vídeo que reflejó los avances, desarrollo y la modernidad de Mérida, Barrera Concha dijo que su administración municipal centrará sus esfuerzos a favor de los ciudadanos para que reciban servicios de calidad, un trato humano, cordial y comprensible y que solucione problemas que eviten el dolor humano de los meridianos. Mensaje del alcalde En campaña vi gente desesperada, preocupada y deseosa de ayuda. Nosotros los servidores públicos si les podemos cambiar su vida dando un servicio de calidad, los podemos tratar como si tratáramos a la familia. El alcalde recordó a sus colaboradores, que llenaron el auditorio del Centro Cultural Olimpo, que, ellos son proveedores de servicios, tienen todo el talento y capacidad para atender bien a los ciudadanos, y para que abonen a mejorar la imagen del Ayuntamiento para que todos se sientan orgullosos de la capital yucateca. Ustedes son la columna vertebral de esta administración, y el principal activo para lograr la misión de tener menos habitantes y más ciudadanos, recaicó el concejal. Tenemos que trabajar para que más visitantes se enamoren de Mérida y nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. En la breve presentación, el alcalde Barrera Concha, quien estuvo acompañado de su esposa Diana Castillo Laviada, entregó un cuadro de la misión a cuatro empleados, quienes vistieron uniformes con la nueva imagen institucional Mérida Me Mueve. Guión, por Joaquín Chan Camal.